La Municipalidad Provincial del Santa invita a la comunidad a participar gratuitamente del programa Vacaciones Útiles 2017, que se desarrollará del 9 de enero al 29 de febrero en los cursos Marinera, Oratoria, Teatro y Liderazgo, Manualidad, Baile Moderno, Gipnasia Rítmica, Música, Danza Folclórica, Dibujo y Pintura, Minichef, Etiqueta Social, Estimulación Lectora y Creatividad, Asimismo, Fútbol, Boli, Atletismo, Tenis de Mesa, Básquetbol, AQ3, Box y Arte Marcial. Gran inauguración, lunes 9 de enero a las 10 de la mañana en el Complejo Deportivo El Progreso. Las inscripciones se realizan en la Sala de Artes de la Municipalidad Provincial del Santa y el Estadio Centenario, horario de 9 de la mañana a 1 de la tarde y de 2 a 4 y 15. Vicky Espinoza, trabajando.